¿Qué tal amigos coleccionistas? Bienvenidos a un video más. Como lo están viendo en su pantalla, tenemos a Amy, de la marca Manity Industry. Ya habíamos reseñado alguna vez alguna figura de esta misma marca, marca china, obviamente, pero que nos gustó. Ahora han sacado varios modelos, entonces le queremos dar esa variedad. Esos nuevos productos que salen de Manity Industry, la verdad sí hay que reseñarlos porque son figuras muy bien hechas. Así que vamos a darle al review. Como lo están viendo en su pantalla, estamos checando los accesorios. Esta figura viene con ese celular, cambio de manos, cambio de rostros, cambio de pares de pies y un bolso. Así que vamos a checar cada uno. Muy bien. Súper rápido, saben que no nos tardamos mucho en estos reviews para que no tardarnos mucho y solamente mencionar como lo bueno de la figura, si vale o no vale bien la pena. Ok, ahorita estamos viendo el celular. Es muy diminuto, hay que tener mucho cuidado, pero viene muy bien detallado. Tanto la pantalla como la cámara, los botoncitos. Obviamente nada se aprieta o no se cierra el celular, solamente es un simple accesorio fijo. Viene con este cambio de mano, el cual contiene una cámara de video. No se le puede quitar obviamente la cámara de video, pero por lo que vemos es que está muy bien detallado, ¿no? Todos estos cambios de accesorios, pues bueno, sirven para posar o tener diferentes poses de aquí del personaje. El personaje en sí no sale ningún anime. Es creación original, supongo yo, de la marca Manita Industry. Entonces no nos sale en ningún anime, pero sí tiene muchas referencias a personajes de diferentes animes así como escolares, ¿saben? Sí es muy parecido. O sea, luego luego te da como el gatazo de que si saliera en algún anime. Pero según yo no sale o no la he visto en ningún lado. Si ustedes saben o si sale en algún anime, menciónanme en los comentarios cuál es el anime en el que sale. Y si no, pues simplemente no pongas nada, ¿verdad? Viene con esta bolsa. Esta bolsa no... Está muy equis. O sea, los accesorios de esta figura me gustan porque son muy escolares. Obviamente esta marca se caracteriza más porque es una figura hasta cierto punto hentai. Porque es desnudable. Entonces, los accesorios sí, sí están. Sí cuenta con algunos de ellos, pero no es como el hit de la figura. El hit de la figura, pues en sí, valga la redundancia, es la figura. La figura, la cual ahorita se los voy a mostrar. Viene con este cambio de pelo que ya incluye los lentes. Me gusta eso porque si vinieran los lentes solos es muy complicado porque a veces se pierden o se rompen. Por el tamaño y la delgadez del accesorio. Entonces, me gusta que vengan ahí pegados. Y viene con esos tres cambios de rostros. Los cuales me gustan mucho, es lo que les decía. Vienen ahí, ahí hay uno muy, muy raro. Pues sí, la figura en sí, sí es hentai. Yo digo que sí es hentai. Obviamente lo disfrazan de cierta manera. Pero sí es hentai, ¿no? Sí, sí es. O sea, si te gusta como hentai y quieres este tipo como de figuras, pues bueno. Esta es tu opción. Aparte, el modelado es muy a lo figma. No tanto como figuars. Tanto articulaciones como tamaño como material. Es más semejante a un figma. Sí, sí tiene ahí sus diferencias. Pero sí es más parecido a un figma. La figura mida aproximadamente unos 12 centímetros, 13 centímetros por mucho. Completamente articulada. Como lo ven, su ropa es de tela. Sí, creo que sí es completamente desnudable. Les va a costar un poquito. Yo recomendaría que no se la quiten. Más que nada porque se llega a romper. La costura no es como muy profunda. Entonces, si lo manipulan mala figura al momento de quitarle la ropa. Pues bueno, se puede desgarrar. Y la bronca es ponerle un atuendo similar a la pieza. Le pueden poner algún cualquier otro uniforme. Otro uniforme, pero ya no sería, digamos, que la pieza original. Articulación. Viene perfecto. La articulación no se siente guanga. Se siente bien. El material del plástico se siente de buena calidad. Yo creo que nada más donde le pongo un pero es en el pelo. Tiene ciertas como rebabitas en la pintura. Pero nada más hasta ahí. Todo lo demás queda absolutamente excelente. Puede ponerse diferentes poses. Ya le cambié algunas manos. Ahorita estaban viendo yo creo que algunas imágenes que dejamos ahí de unas fotillos que le sacamos. En cuestión de cambio de manos también. Se le quita y se le pone perfectamente. No tuvo ningún inconveniente. Me gustan. Me gustan este tipo de piezas. Son muy poco comunes, por así decirlo. Entonces a este yo creo que se me dio una calificación de... Pues sí, yo creo que un 9 de 10. Fíjense, sí me gusta. Me hubiera gustado que tuviera un poquito más de accesorios. Pero como es un estudiante, no sé qué otros accesorios podrían ponerle. Pues hasta aquí el video de hoy. Fue muchísimo, muy rápido. Me gusta la pieza. Creo que fue un buen review. Déjame en los comentarios si te gustó, si no te gustó. Recuerden que en la parte de la descripción dejamos el enlace de todas las redes sociales. Esta figura, si está en stock, pueden encontrar en nuestra shop. Denle al enlace y acuden a nuestra shop. Y probablemente encuentres esa figura para compra. Muchísimas gracias por ver el video. Síganos en redes y like, comparte y nos vemos en la próxima.